El municipio de Cartagua adelanta los trámites correspondientes para la contratación de los programas de alimentación y transporte escolar, afirmó la secretaria de Educación Municipal Marta Cecilia Díaz durante su intervención en el Consejo, donde rindió un informe sobre la situación actual de la educación en la ciudad. Sobre el PAE afirmó que luego de ser radicada la propuesta en la Bolsa Nacional el pasado 16 de enero, el próximo 25 de febrero se hará la adjudicación del contrato al operador, que de inmediato iniciará los preparativos para comenzar a prestar el servicio a partir de la primera o segunda semana de marzo. Tienen 10 días de alistamiento, ese alistamiento pues comprende la fumigación de las cocinas, el aseo, la contratación de las manipuladoras y capacitación de ellas para una óptima operación del PAE. Indica esto que después del 25 de febrero serán 10 días para tener alimentación escolar en la ciudad de Cartago. Afirmó que el servicio de transporte escolar avanza en su contratación y que será por el sistema de subasta. El proceso de contratación será por subasta y dura más o menos 40 días, entonces contaríamos a partir de la recepción de las cotizaciones 40 días para tener esa operación de transporte en Cartago. Sobre la jornada única reconoció que a pesar de la directriz del Ministerio de Educación Nacional, para que al año 2025 todas las instituciones del país estén en esa modalidad, Cartago no cuenta con la infraestructura física para implementarla. Hoy solo cinco instituciones tienen jornada única, algunas de ellas de forma parcial. Sin embargo, Cartago ha sido consciente que al no tener la disponibilidad de infraestructura física, pues no podemos asumir este compromiso 100% con nuestro Ministerio de Educación. En este momento son más de mil estudiantes que se encuentran en jornada única, cinco instituciones educativas nuestras, tienen jornada única, pero no con todos sus grupos. Tienen jornada única en 10 y 11, en el caso de María Auxiliadora, solo sexto y séptimo tienen jornada única. Es una decisión que debe ser asumida como ciudad. Destacó el hecho de que este año se haya logrado aumentar la cobertura con el ingreso de cerca de 500 estudiantes más al sistema educativo de la ciudad. Pasamos de tener 17,325 estudiantes en el 2019 a tener actualmente matriculados 17,780 estudiantes. Tenemos 455 estudiantes más que el año pasado, sin contar mil estudiantes que tenemos en la modalidad de CLEIS, ciclo lectivo especial.